El 19 de junio fue un día importante para Rue, el día en que perdió su creatividad, su tiempo, su amor, su forma de interactuar con los demás, su salud y sus sueños. El 19 de junio fue el día que lo definió todo, cada uno de los capítulos termina eliminando aquello de lo cual querían enseñar, sin embargo, habrá que prestar atención en por qué es que se les quita eso. Bienvenidos al canal de BrilloG, si bien en el capítulo 1 nos dicen que el verde no es un color creativo, lo que esto desencadena es una serie de erráticas acciones por parte de los personajes, los cuales dan rienda suelta a su creatividad llevándolos a hacer cosas anormales, como poner purpurina en un corazón, así como comer pasteles de vísceras como si fuera normal, hasta ver cómo sale carne de las paredes, y analizando un poco más la escena donde ellos ven que en realidad están en un set de filmación. Podría ser que esta creatividad desmedida y anormal, los está llevando a cuestionarse sobre si su mundo es real, esto podría ser síntoma de esquizofrenia, lo cual tendría sentido ya que entre algunos delirios esquizofrénicos, hay uno en el cual la persona que lo sufre cree que nada de lo que lo rodea es real, haciéndolo pensar que, como nada es real, ninguna de sus acciones tiene consecuencias, lo que explicaría la creatividad anormal, ya que si nada es real, no tiene nada de malo jugar con vísceras, lo cual podría ser la razón por lo que la libreta les dice que no deberían ser creativos de nuevo, esto tiene más sentido si escuchamos con atención lo que en verdad desencadena todo esto. Escucha tu corazón, escucha la lluvia, escucha las voces de tu cabeza. Una vez que el tema de la esquizofrenia está presente, toda la serie toma otro sentido, todas las cosas que suceden, todos los personajes, así como el manejo de tiempo se puede explicar, para comenzar por los tres personajes principales, rojo, pato y amarillo, serían representaciones del único personaje real, Rui. Pato sería la parte crítica, ya que aunque lleva la corriente en la mayoría de capítulos, también suele cuestionarse las cosas desde un punto de vista más realista, rojo sería su parte racional y adulta, y Yellow Guy representa su inocencia y su infancia. Habrá que tener esto en cuenta para entender las próximas explicaciones. Yendo al capítulo 2, el cual es el tiempo, este es muy importante para entender la fecha, así como la edad de los personajes. Para algunas personas que padecen esquizofrenia, estas suelen situarse en una época o fecha en específico. Una frase de la canción que nos puede explicar bien esto, ya que menciona tiempos más sencillos, tiempos en el cual la persona con la enfermedad fue feliz, y un tiempo en el cual la persona preferiría quedarse. Sin embargo, la misma canción nos dice que es el futuro, diciendo que el presente y el futuro son uno mismo. Filosóficamente tiene razón, pero visto desde los ojos de alguien enfermo, tiene muchas más connotaciones. Dentro de la serie, Yellow Guy sería la representación de cómo Roy se siente y lo que quiere ser. Roy se representa a sí mismo como el niño amarillo e inocente. Sin embargo, en la realidad, él envejece, cosa que en el mismo capítulo se nos muestra, aunque con connotaciones negativas, ya que es así como Roy siente que sería el envejecimiento. Roy se quiere ver a él mismo como un niño inocente, queriendo quedarse así en la época más feliz siendo su infancia. En el tercer capítulo, el tema es el amor. Una cosa que hace que muchas personas entren en depresión, es la ausencia de más personas en su vida. En otras palabras, la soledad, cosa tristemente común en personas con enfermedades mentales, ya que sus medicamentos a veces los hacen sentir mal físicamente, cosa que aleja a las personas a su alrededor. Pero si no toman sus medicamentos, sus padecimientos mentales también alejan a las personas. Lo cual hace que entren en un ciclo de pérdida y abandono por parte de los demás. Como vemos en el capítulo, cuando Yellow Guy va con la paloma bebé, esta le habla sobre que todos tienen a alguien, a lo que él contesta que él está solo. Momento en el cual nos cuentan la historia de Michael. Michael, el más malo en la época. El cual podría ser la representación de cómo él se siente, a lo que la paloma bebé le dice, que eso puede cambiar si se une a esa secta. Cosa que muchas personas hacen bajo la creencia de que sus problemas personales ayudan con la ayuda de más personas. Siguiendo el lore de esta teoría, podría decirnos que el Roy, el cual aparece en una escena, llegó a unirse a una secta para evitar así estar solo, aunque esto no le funcionó, representado en el homúnculo del final. En el capítulo 4, en este capítulo nos hablan sobre las computadoras, por lo que a primera instancia podríamos pensar que esto fue lo que Roy perdió, pero en sí no fue una computadora, sino las interacciones que se pueden lograr a través de una. Recordemos que en el mundo digital se nos muestran tres actividades que podemos hacer tras tres puertas. En la puerta número 1 hay un gráfico, o lo que sería usar la computadora para trabajar. En la puerta 2 hay un estilo digital, lo que sería alusión a los avatars, que se pueden usar en internet o a las personalidades que muchos fingen. Puerta número 3, nos presentan el baile o lo que sería una fiesta, en representación de la interacción que podríamos tener con las demás personas, por lo que la computadora vendría siendo el medio por el cual Roy podía coexistir con su trabajo y con personas, evitando así la soledad. Un dato a tener en cuenta es que la única personalidad la cual no cae en el mundo digital es la representación de lo racional, rojo, el cual curiosamente sigue un cable color rojo el cual lo hace salir de donde está, yendo hacia otra habitación donde se ve que se está creando la serie. Esto sería la representación de que su lado racional sabe que el mundo en el cual está Roy no es el mundo real, y también es aquí donde ese lado racional le abandona al mundo, diciéndonos que Roy cae cada vez más a la locura, a las alucinaciones, y a ese mundo ficticio donde él es un niño. Ahora que la racionalidad abandonó a Roy, vamos al capítulo 5, Salud. En este solo tenemos a dos representaciones, la de la inocencia Yeloga y el pato, su parte crítica, el cual es el único que parece percatarse de la desaparición de la parte racional, y el que contesta las llamadas de la realidad, esto lo digo ya que el rojo representa lo racional, y el teléfono también es rojo. Buscando entre los nombres de cosas aparecen las marcas que son Roy, contacté con alguien cuya lengua materna es el inglés, y me comentó que la parte de jugo saludable, parecía un juego de palabras healthy juice, que significaría juicio saludable, o tomar decisiones razonables, lo que vendría siendo el juicio razonable de Roy, racionalidad que ahora está vista en el pato. Como sabemos, en este capítulo, Doc muere, o mejor dicho, se elimina la representación de la crítica, por la que Yelogae come sin cuestionarse nada, haciendo caso a lo que los otros personajes dicen sobre la comida saludable. También podría ser un intento por seguir adelante, teniendo una vida mejor, a pesar de la enfermedad. Sin embargo, esto no le funcionó a Roy, ya que las comidas que se mencionan están alteradas, diciendo que son cosas saludables, diciendo que las cosas saludables no lo son, así como representando las cosas mezcladas, como en una escena donde se muestra la leche junto a un cigarrillo, lo que nos lleva al capítulo 6. En este capítulo hay muchas connotaciones, pero comenzaré con la parte del bar. Aquí podemos ver a Rojo rodeado entre más personas rojas, o personas racionales y adultas. Sin embargo, él se levanta y comienza a cantar frente a todos, a lo cual recibe abucheos. Es en ese momento en el que ve a Roy sentado en la silla donde estaba él, tomando el punto de vista de que Roy es el único personaje real, sería la representación de la parte racional de Roy, y cómo él ve a los demás. Por eso, todos son iguales, y él es el único diferente. Todos son racionales y él no, todos son adultos y él no. Lo que él ve en Rojo es lo que vivió Rojo antes de llegar al bar, o es lo que Roy desea, lo que Roy piensa que hubiera sido su vida de ser una persona normal. Él tendría un trabajo aburrido y monótono como los demás, y no podría expresar su creatividad. Un dato a tener en cuenta es que Rojo en su estación de trabajo tiene una estatuilla de unos caballos, la misma que vemos en la casa de Yellow Guy. Asimismo, justo cuando Roy y Red tienen contacto en el bar, es que Rojo es transportado a otro lugar, o lo que para mí es la mente de Roy. Volviendo a Yellow Guy, y a la temática de este capítulo, la cual son los sueños, todo tiene sentido. Si pensamos que el sueño de Rojo es usar su creatividad, y el sueño de Roy es ser una persona normal, sin embargo uno no puede coexistir con el otro. Si tomamos la esquizofrenia de Roy, algunos artistas que la han padecido mencionan que la medicación les evita crear y ser creativos, pero les ayuda a ser normales. Tomando esto, la vida de Rojo que se nos muestra aquí es la representación de la vida de Roy si él toma el medicamento. Esto lo ayudaría a tener trabajo y una vida normal, actuar como adulto, actuar como los demás, pero todo a costa de su creatividad. En el capítulo Yellow Guy está solo, ya no tiene ni a la parte crítica ni a la parte racional, y esto es representado ya que él no se cuestiona nada de lo que sucede, viviendo el sueño de forma activa o mejor dicho viviendo la pesadilla, a lo cual él pide no soñar más. Lo que nos vendría diciendo que en este capítulo lo que se pierde es su capacidad de soñar y de anhelar cosas en su vida, viviendo en una pesadilla constante en la cual vive sus miedos. Como dato habrá que saber que algunas de las cosas que se ven en esa pesadilla son cosas a las cuales Yellow Guy teme, como lo son los caballos. Volviendo a la representación de la mente de Roy, la máquina sería la mentira que Roy prefiere vivir. Por este motivo la máquina sirve para alterar este mundo bajo los caprichos de Roy, cambiando a los profesores. Mientras que Rojo, la parte racional busca salvarlo, desconectando esta ilusión que tiene Roy. Roy mientras tanto acerca su mano hacia la máquina debido a que éste prefiere seguir viviendo una ilusión. Hasta este momento la parte racional, o sea Rojo, nos dice que no sabe qué sucederá cuando desconecte la máquina. Cuando lo hace lo que sucede es que nos regresa al capítulo 1. Sin embargo faltan algunas cosas, además de que hay una puerta. Pero lo más importante es que cada personaje es de su color favorito, en una representación de creatividad, o quizás en representación de cómo a Roy le gustaría que fueran las cosas. Una imaginación sin restricciones. Sin embargo hasta aquí no les he explicado qué significa la fecha del 19 de junio. Es en este capítulo, después de que se desconecta, y que vemos a los personajes con esos cambios que el calendario cambia de fecha. Sin embargo esta desconexión representaría la decisión que tomó Roy sobre si hacer caso a su yo racional, o quedarse a vivir en una ilusión. Siendo el 19 de junio un día importante para él, el día en que Roy nació, según sus creadores. El día que Roy decidió no tomar su medicamento para así liberar su creatividad. Y hasta aquí el video, próximamente habrá otros puntos de vista ya que creo que hay subrealidades en todo esto, así como más análisis desde otros puntos de vista y mucho más. Por eso no olvides darle a like y compartir con fanáticos de Don't Hug Me I'm Esquerra en tus redes sociales, así como ver mis demás videos. ¡Hasta un próximo video, goldenes!